Bye muchachos, bienvenidos a Toilet Chronicles, el juego donde estamos en un baño, pero intentamos ayudarle a otra persona que está al lado de nuestro baño, algo así, no estoy seguro, ya vamos a ver como va esto Oh my god, enero de 2008, 11am, creo yo que es 11am Oh my god, oh my god, soy unas patas, ¿qué está pasando? We care about... Oh my god, creí que ya estaba jugando, pero no, es una intro Estás en un baño, en 2008, ok, en una fiesta en 2008, es un baño de una discoteca esto Huele a meados, lo típico, lo que huele normalmente, a meados, I lost my magic maker Wow, la gente es muy curiosa, es muy curiosa en las fiestas, vamos a ver, entonces vamos al baño, presiona F Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Puedo saltar para ver? You can pick other styles Vale, ok, dice que no puedo hacerlo, y este no sirve, solo hay dos baños y uno está ocupado Eh, ¿puedo llevar algo, no? ¿Sabes qué? Me voy a llevar una lata de alguien en la que probablemente puso su pito Ok, entonces nos encerramos en el baño y ¿qué hacemos? Oh, ahí está, soy unas patas nada más No, menos mal que si hay papel, gente Estoy a punto de entrar sin saber que había papel Oh my god, vale, ¿y luego qué hacemos? Presiónase para llorar Creo que ha sido una fiesta demasiado difícil Creo que ha sido una fiesta muy dura para mí, ¿ok? La madre se fue con otra gente Eso le está doliendo mientras caga No sé, puede ser cualquier cosa Ah, mira, ahí está, capítulo 1, había que cerrar la puerta Amigo, ya me había cerrado, ya había bajado el pantalón y todo sin cerrar la puerta Supongo que hay que esperar, ¿no? Ah, ya, ¿eso es todo? Ok Oh, metió la mano, hijo de perra, pervertido Vale, dice que se le acabó el papel higiénico Y que si tenemos papel higiénico que le demos Bro, solo tengo esto Oigan, ¿le puedo dar papel de baño que ya está usado? Ahí está, brother, espero que te sirva, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Me mandó algo? Don't leave, no te vayas No te vayas ¿Cómo que no me vaya? ¿Hola? Vale, dice que está mal escrito Don't show them No se los muestres ¿Hola? ¿Tienes algo para mí? No Bueno, te la doy Vale, dice que si tenemos algo para él No tengo nada, gente ¿Una lata? ¿Le sirve eso? ¿Que se va a limpiar la lata? ¿Se va a limpiar el trasero con una lata? Ok, se puede hacer, ¿eh? No digo nada Pero bueno Ah, tenemos un reloj Ok ¿Le puedo dar el reloj? Bro Ya Para que tengas Para que tengas la hora, brother Para que tengas la hora Daywashing ¿Ellos están viendo? Eh Don't show them With it Mojalo ¿Cómo hago eso? Ok, vale Ya lo Ya lo he mojado Dice que hay algo ahí Y ese algo ya lo encontré Ahora Tengo que lidiar con esto Oh my god ¿Qué pasó? Oh shit ¿Qué es esto? ¿Hentai? Ending 6 de 12 ¿Qué? ¿What? Ok Eso es todo Bro, bueno, vale 50 pesos ¿Qué esperabas? Vale, encerrémonos entonces Vamos al baño tranquilamente Y cerramos esto Capítulo 1 ¿Qué quieres? No tengo papel, bro No tengo papel Límpete con la mano Sácate un calcetín Sácate un calcetín Es lo que toca hacer Vale, perfecto Lo tenemos Ahora Daywashing Oh Vale, tomamos la foto ¿Qué es mi culo? Oh, no Míra ese culito nada más, eh Capítulo 2 Oh, no ¿Hay alguien afuera? Foto Igual no puedo ver la foto Ok Oh Oh Hay una granada No No, no, no ¿Qué hago? ¿Qué carajos? Intento número 3 Demonios Tengo que empezar todos Del inicio otra vez Fuck Ok Gente Tenemos una granada Y mucho papel, eh Tengo más papel para ti, eh Gilkin Oh my god Ya sé qué es lo que hay que hacer Ya sé qué es lo que hay que hacer Ya sé No 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 me lo ve Le tiré mal la granada Ok Esto le puede pasar a cualquier novato, gente Bro What the fuck No, pero ¿qué hace? Gente No le puedo dar la granada No le puedo dar la granada No me rendiré, gente Es lo que hay que hacer Vale Intento final, gente Tengo la granada ¿Y la granada? What? What? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué carajos se pasó? Ah, no No tengo ni idea De qué acaba de pasar, eh Kill him ¿Cómo? Oh my god ¿Qué pasó? No entiendo Le voy a pasar una cerveza a este brother ¿Te sirvió? De nada Estaba muy sediento Estaba demasiado sediento Yeah Gente, es que ve esto Dice que la va a tirar ahí Pero es mentira No Me la regresó Yes I Oh no Oh no No No, mi hermano de baño Soy un asesino Vale Me dijo que intentara tirarla a la pared Eh Donde estaba la puerta, creo yo Kill him Ok No voy a hacer esto Es mi pana de baño Esto no lo haría un verdadero hombre, ok Bro Tengo algo para ti, hermano Toma ¿Qué piensas? Thank you, bro Vale, entonces lo soltamos aquí, ¿no? Oh Woo Let's go Claro Es diferente Por supuesto Y ahora perdí mi reloj Ok Vale Dice que pretendamos que es un hoyo Y entremos Oh Viejo ciego Me acaba de matar una banana 3, 2, 1 Corre Corre Tiramos el reloj por acá Porque no importa Ahora no me deja pasar el trípode Espérame Ahí está Cuidado con la banana, eh Cuidado con la banana que me asesina Hay un hacha En caso de emergencia Fuck you ¿Cómo? Ok Creo que ese es un acertijo de algo Vale Baño de mujeres ¿Cómo? Hola Chapter 4 Scary text Texto Tenebroso No, Mari Jesús ¿Qué le hicieron? Ending 69 You die from cringe ¿Qué? Gente ¿Dónde está el reloj? Puede que esto me sirva, eh Vale Ok Ok Está Me estoy poniendo muy nervioso Sigue con el reloj los números Pero no, no se ve nada Chéquate Yo al menos no veo nada Oh Ahí está 8 9, 8 9, 8 Ok Y aquí Oh my god Son muchos números Úsalo solo en caso de emergencia Esto es una emergencia, brother Bro Bro Hermano de baño Oh Espérame Take care of him ¿Cómo que take care of him? ¿Cómo que te cuides de él? ¿Dónde? ¿A quién voy a A chiar hoy? ¿Hola? No pasa nada Yes Tengo algo Me encontré algo Espérame Y le corto la mano, amigo No puedo darle el hacha, eh No puedo darle el hacha ¿Qué es esto? ¿Un gnomo? Bro, tengo un gnomo No No Pasé mucho tiempo afuera del baño Perdóname, señor Tengo papel Tengo papel Ok Creo que es un poco difícil Con la granada puedes matar al pulpo No, o sea, creo que no Podría ser, gente Suficiente de este juego No 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 No